¿Quieres saber por qué hacer de Go Life una de tus tres comidas diarias es lo máximo? Como sabemos, los mexicanos contamos con los alimentos y bebidas más ricos del mundo, entre ellos el café. Y esa es justo la razón por la que desayunar o cenar Go Life te va a encantar. Te invito a probar el mejor café, el café más saludable del mundo. ¡Sí! Como lo escuchaste, un café saludable. The Coffee Life es un café gourmet 100% mexicano con solo 2% de cafeína, endulzado con stevia y un toque de vainilla y canela. Nuestro rico café Go Life te ayudará a incrementar tu energía de forma inmediata. Y déjame decirte la mejor parte, la energía que te provee este café no alterará tus nervios. No existen reacciones ante una colitis o gastritis, ya que no irrita tu estómago ni afecta tu sistema nervioso. Lo pueden tomar personas diabéticas y además te va a ayudar a reducir tus niveles de estrés y depresión. Te ayuda a reducir tallas, a desintoxicar hígado y riñones. Fortalecerá todos tus sistemas, circulatorio, inmunológico, nervioso, respiratorio, digestivo y hormonal. Además, funciona como un maravilloso antiinflamatorio. Sabe a café, huele a café, pero no causará los daños que causa un café. ¿Por qué? Ama tu cuerpo. Recuerda que el exterior es el resultado del interior y que aquello que comas en privado se notará en público. Go Life. Vive bien, vive ya.